La Dispair Incarnum es una de las opciones más sólidas a elegir en esta semana, así que en este vídeo veamos lo fuerte que puede llegar a ser su modo Incarnum. Ok, como acabas de ver, pues sí es un arma bastante fuerte, ya que hace un muy buen trabajo en camino de acero, y pues quizás sea de las mejores opciones para elegir en esta semana, así que veamos de qué trata su modo Incarnum. Para empezar, para activar el modo Incarnum necesitamos hacer 4 headshots, pero con difusión galvanizada solamente será necesario hacer un solo headshot. En el modo Incarnum disparamos un proyectil que explota después de 0.5 segundos y hace daño en área en un rango de 4 metros, y estos 4 metros se ven afectados por fulminación prime, o sea que tiene un modo de disparo similar al de las castanas, pero con estas tú mismo tienes que activar la explosión, en cambio con la Dispair la explosión es automática. El primer tipo de daño hace daño de los 3 estados físicos, y el daño en área hace daño de calor puro, solamente calor. En las estadísticas de utilidad del modo Incarnum tenemos 3 de cadencia de fuego, lo cual está bien, pero lamentablemente tenemos 20 de capacidad de cargador. Esto es bastante malo porque si lo sumas con la cadencia de fuego que tenemos, tendremos esa sensación de que se acaba muy rápido el modo Incarnum, pero por lo menos, como ya te mencioné, el modo Incarnum se puede volver a activar muy rápido. Bien, ahora veamos las evoluciones. En la segunda evolución tenemos esta opción que nos aumenta el daño base en 50. Recuerda que este 50 es daño base innato, no es bonificación de daño base. Y la segunda bonificación es prácticamente una versión más débil de disparo galvanizado. Funciona tanto en el disparo normal como en el modo Incarnum, pero solamente en el disparo directo, no en el daño en área. Y en la segunda opción tenemos 60 de daño base innato, y como segunda bonificación, 100% de daño y 30% de multidisparo si usamos la Hate y la Dread. Hay dos razones por las cuales esta no es una buena opción. La primera es porque te obliga a usar a la Dread y a la Hate, y bueno, digamos que esto no es tan malo porque esas son dos armas bastante buenas. Así que bueno, eso podría pasar. Pero la principal razón es porque el multidisparo nos consume directamente el cargador. Y esto es bastante malo porque como ya te había comentado, tenemos un cargador de por sí bastante bajo. Así que prácticamente con esto el modo Incarnum no va a durar nada. Por lo que esta opción no termina valiendo la pena. Así que mejor nos vamos por esta opción. Esta bonificación al menos la sentiremos cuando ataquemos directamente a un enemigo. En cuanto a la tercera evolución, tenemos las opciones que sirven de utilidad. Aquí el zoom no es tan necesario. La velocidad de proyectil sí puede ser bastante buena, porque así no necesitaremos equiparnos impulso letal. Y además esta opción nos termina dando incluso más porcentaje que el mismo mod. Y esta nos da 100% de velocidad de recarga, lo cual es bastante buena para el modo normal. Y además aumenta la velocidad de transformación del arma al modo Incarnum. Así que las mejores opciones en este caso serían una de estas dos. Puedes elegir la que tú quieras, pero la que más te recomendaría sería esta de acá. Y en la última evolución tenemos tres opciones bastante interesantes. Esta nos da un muy buen porcentaje de estado. Esta nos da tanto estado como probabilidad crítica. Y esta nos da más probabilidad crítica y también daño crítico. Esta podría venir bien para builds de full daño directo, pero en esta ocasión no te voy a estar mostrando una así, ya que ya he testeado bastante esta arma y definitivamente una build de corrosivo no termina siendo tan buena como las otras que te voy a mostrar. Así que en este caso la mejor opción será la que nos da tanto probabilidad crítica como estado. Bien, ahora sí, hablemos de las builds. Todas las builds que te voy a mostrar hoy están centradas en poder hacer el máximo daño posible con el daño en área. Y como no tenemos las estadísticas suficientes como para poder hacer que una build de full daño directo funcione con el daño en área, estaremos haciendo full daño sobre el tiempo. Aunque claro que el daño directo también seguirá siendo bueno. Y esta build en particular la podrás usar contra enemigos con armadura, como los grineer y los corruptos, pero también contra los infestados. Y hace un trabajo decente cuando se trata de los acólitos. En la build, usamos difusión galvanizada para tener harto multidisparo. Usamos también los dos mods críticos principales porque esta arma tiene buenas estadísticas críticas. Fulminación Prime porque afecta el radio que tiene el daño en área. También un mod de facción, el cual es súper importante en builds de daño sobre el tiempo. Y en cuanto a los mods elementales, usamos dos 60-60 para hacer viral y carga incendiaria Prime. ¿Por qué usamos este mod de calor si de por sí el daño en área ya tiene calor? Bueno, en primer lugar, nuestra principal fuente de daño vendrán de las instancias de calor, los cuales se verán potenciadas por las instancias de viral. Y recuerda que el elemento de calor se ve afectado por mods elementales y justamente las secundarias tienen el mod de calor Prime. Así que viene bastante bien. Y también este mod sirve para que el calor tenga más peso en los estados y así salgan más instancias de calor que instancias de viral. Y justamente como estaremos haciendo mucho daño de calor, podemos usar llamarada de Cascadia, ya que su bonificación prácticamente todo el tiempo estará activa. En este caso no usamos ningún mod Exilus porque no hay alguno que sea tan relevante como para ponerlo. Y por último, no usamos disparo galvanizado porque este no afecta en el daño en área. Así que no es necesario. Contra los corpus también tenemos una idea similar ya que nos estaremos centrando en hacer daño sobre el tiempo. Pero en este caso usaremos instancias de gas, ya que en primer lugar es difícil hacer toxina en la build ya que recuerda que el daño en área tiene el estado de calor. Así que en este caso lo más conveniente es hacer gas. Y sorpresivamente hace un trabajo decente contra los acólitos. La build es muy similar a la anterior, solo que en este caso tenemos algunos cambios como por ejemplo en vez de gambito de pistola prime usamos Diana Artera. En realidad no hay alguna razón específica para esto, solamente es por problemas de polaridad. Y la cadencia de fuego negativa no nos va a afectar porque estaremos usando torrente letal. Y aquí usamos dos mods elementales para poder hacer gas. Técnicamente solo es necesario el mod de toxina porque ya tenemos el estado de calor, pero igual usamos este más que nada por la probabilidad de estado. Y en este caso como ya no estamos haciendo daño de calor, ya no usamos llamarada de cascadia y en su lugar usamos crueldad primaria. Técnicamente esta misma build la puedes usar contra enemigos con armadura, pero hay dos cosas que vas a tener que hacer para que funcione. Lo primero será llenarlos de viral y lo segundo, que probablemente sea lo más importante, es agruparlos. Ya que recuerda que el elemento de gas es mucho más fuerte cuando los enemigos están juntos. Ya que pues el elemento de gas hace daño en área y si todos los enemigos están juntos, cada uno hace su propio daño en área y pues básicamente todos explotarán al mismo tiempo. Y si a eso le sumas que tenemos buenas estadísticas críticas y de estado, podemos hacer que funcione contra enemigos con armadura. Así que ya sabes, puedes usar la misma build, solamente que cambies el mod de facción y todo eso. Para llenarlos de viral necesitaremos algún arma de estado, y en este caso la que más te recomendaría es la cedo con esta build. Y en cuanto a la habilidad para agrupar enemigos, en este caso la que más te recomendaría es la habilidad el minto de Cora. Ahora hablemos de los ribbons. Los positivos que más te recomendaría en esta arma serían multidisparo, daño crítico, probabilidad crítica y probabilidad de estado. Aunque toxina también puede ser una buena opción, porque como ya viste, en todas las builds estamos usando un mod de toxina. Así que también puede ser viable. Y los negativos que no le afectarían a esta arma serían los siguientes. Bien, espero que las builds te hayan gustado y que te sirvan, y ya nos estamos viendo en el siguiente video. Bye bye.